Hola queridos, soy gente. Feliz Natal para todo el mundo. Feliz Navidad. Estoy vindo para mi ciudad, 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 que se llama Almoradiel, que fica en una provincia llamada Ciudad Real, que fica en una comunidad autónoma llamada Castilla-La Mancha, que es como si fosen los estados en Brasil. Entonces, estoy vindo de tren y quería mostrar aquí como son los trenes de España. La primera cosa que yo creo increíble y que tengo mucha salud en Brasil es que aquí hay tomada. Puedes conectar el computador, puedes cargar el teléfono y les voy a mostrar para ustedes. Hay tomadas ahí, de mesas. Ahora van a ser un tren porque vamos a estacionar en la principal estación.